sé que no mi gente estamos aquí a los curvos negros edición especial estamos aquí los premios fuimos invitados y hemos llegado y nos encontramos con un personaje aquí que nos va a contar un poquito más de quién es y de lo que hace un caballero bueno para mí es más que un honor de estar aquí con ustedes para lo que no me conocen yo soy actor y productor he trabajado en off-broadway tengo 10 películas en hollywood en netflix también una que viene distribuida por raúl al alcón de la media se llama cara cara va a salir en septiembre todos los cines de eeuu y aquí estamos invitados y estamos también como el productor del año que vamos a recibir un premio aguanta 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 como son entonces productor del año que se siente ser nominado para un premio tan grande así bueno en realidad para mí yo creo que que con un aplauso ya yo yo tengo pero ya eso es como un agrado que me dan los medios por lo grande que por las cosas que yo estoy haciendo en la república dominicana gracias a dios ahora mismo soy el productor más joven de la república dominicana con sólo 23 años y el que tiene más películas y nada estamos adelante estamos aquí estamos nueva york y triunfando y me siento demasiado honrado y chévere primeramente usted dijo que usted tiene el honor de estar aquí yo le quería saber usted que el honor es de nosotros tener una persona como usted con tanto harago con tanto premio ahora la pregunta mía es son dos primero necesito saber cuál es el nombre de netflix porque yo vivo en netflix y la quiero ver y qué fue qué fue lo más difícil en tu carrera para tú llegar al punto de estar hoy bueno yo empecé de muy niño mi madre me inscribió como de los dos años a estudiar a modelo me inscribió en clase de piano teatro yo creo que lo más difícil si es que a veces tú a audiciones y te dicen usted no ha calificado gracias por venir eso son cosas que le parten el alma nosotros lo que somos actores pero yo nunca me doy por vencido yo siempre voy siempre preparado y siempre a luchar por por lo mío ya tengo mi empresa gracias a dios ahora estoy creando yo mi propia película se llama camino feo y siempre para adelante siempre para adelante y la de netflix se llama cara a cara y va a salir en septiembre salen en septiembre sale si bueno mi gente esto es a los clubes negros edición especial aquí en los premios y no se olviden tenemos que ver la película cara a cara netflix en septiembre porque la vamos a ver juntos y no tiene más viniendo por ahí bueno ya si dios quiere ahora en verano vamos a estar grabando otra película que se va a llamar el tablero que yo soy el productor y uno de los protagonistas bueno la vamos a ver toda esa película junto sólo aquí a los clubes negros